Takato Llegada la presa del Val El sprint se lanza Digo del Val cojones A la loteta Ramon Venga lanza un sprint que llegamos ya Llegamos a la parada De avituallamiento Leche si no ha venido el coche escoba Manolo se ha rendido, ha nadado en esto, ya estamos en casa, cuidado que ahí vaya, ¿eh? Aquí, en la torre aquella. Yo te estoy grabando en vídeo. Ah, espera. ¿Vale? Ahí. Ahí estás. Este sabe, Alberto, que a lo mejor esto aquí no dejan andar. Es que sabe lo que pasa. Sí, es que no dejan. Allí, por ejemplo, en Pulver porque es reserva ya natural solo. Es que esta es agua de beber de Zaragoza, ¿eh? Y es lógico, además. Extraña porque van de Zaragoza allí gente, gente muy buena, gente que vuelan. O sea, cuando hace mucho tiempo. Sí, pero no dejan, creo. Pero no creo que dejen. Pero el Pablo es un furtivo y se meterá, ¿verdad? Si tengo allí cerca, me decían los buenos, pero no te merece ni la pena. Me decían de ir a Egea, arriba. Y no te merece la pena teniendo esto aquí. Si veis alguno con vela por ahí, es Pablo, ¿eh? Pero no hay que volver aquí otra vez. Luego bajamos por aquí. Pero hay que volver. ¿Por qué? Por el mismo canal. Si has visto, hay que volverlo. No, no. Ahora bajamos por aquí y vamos al Canal Imperial. Vale, vale. Que no hay que volver. Solo para que veáis esto. El Canal Imperial enlaza con esto que no tiene aquí. El agua la trae el Canal. La Elevan del Canal Imperial aquí. La Elevan del Canal que bajó. Unas bombas allí. Aquí. Claro. Entonces hay un camino que han hecho y va directamente al Canal Imperial. Lo cruzamos por un puente y acogemos Ruta Zaragoza. Y entonces por ese canal es donde entra el agua, solo por ese canal. Sí, porque decían que al final... Ahí van a traer el Pirineo. Sí, el Pirineo, pero... Sí, el Pirineo, pero... De momento solo la... La llenan del Canal Imperial, ¿eh? Harán otro canal o qué para el Pirineo será ese? Igual es ese mismo que... Eso ya no lo sé. De Lebro... Eso ya no lo sé. Bueno. No. No hay agua aquí, ¿eh, Javi? Es mucho más grande que el vale, pero mira si está vacío, mira este es lo que hace. ¿Has terminado ahí? Sí, es un montón de diría, yo creo que es Magallona, ¿no? No te tires, no te tires. Yo que tú no lo taparía. ¿Por qué no? A ver, Gustavo. ¿Porque se te inundará el pueblo? Ya montaremos un escafor de gota al tule y todo, para entrenamiento, ¿verdad? Sí. ¿Habéis traído la caña a pesca? ¡Aquellos! Para pescar a Víctor la caña. Mira yo el chubasquero como he traído, ¿eh? Esto es algo. Magallón, esto es término Magallón. Chubasquero, nevera, que he traído. Ahora por este camino... ¿Este es el que hay que coger ahora? Hay que bajar a ese de allá. Sí, hay que bajar. Pero igual bajamos por aquel, porque este me parece que no empalma allí. Como no tengo una curvica allí... Igual no empalma. Entonces, ves, pasamos por debajo de aquel puente, pasa a la autopista, y luego sigues otro puente, la autovía. Sí. Y ya llegas al canal... Aquellas... Cacharras azules. Esas cacharras azules son las bombas que elevan el agua aquí. Hasta aquí. Sí, vale. Y donde está el silo que hay al lado... Sí. Hay un silo, ahí está el puente para cruzar el canal imperial. Ya, ya. Pues guay. Sí, ya estamos prácticamente... Ya hemos hecho en más de media ruta. Me cago en la puta. Bueno, paro ya que voy a almorzar. Hola. Me gusta que se le ha de fresquecando. Mira, aquí había pinchazos. ¡Cállate! 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 ¡Joder! ¡Vamos a ver! Yo veo que Ecos me tiró bajo el puente. a ver el de la cámara es que ha habido pinchazo ahí en eso y nos está arreglando tú que maricón que eres pues, no te digo que iba a filmar que vamos todos detrás tuyo es que no te hacíamos no hagas caso no hagas caso dice Manolo, tira, tira ahora que nos ve, tira digo pues el gorrillo por detrás vas a mear, te filmo échale la foto para luego para el foro échasela para luego para el foro échale al... aquí el que está meando buena meada ¿te pasa Julio? ¿se te suben los caracoles o qué? sí, tranquilo era un poquito solo te estás tirando para después para pegarnos la... ¿qué pasa? hay una pata para tener subido Julio 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 al lado del canal para que... sí, no te caigan duro a ver si se le va a la bicicleta a ver si se le va a la bicicleta a ver si se me ha subido mira, hablando de Roma otra conectodox ah pues yo también voy a parar voy a parar ay m vas Gracias.